Hola, buenas, aquí estamos en un vídeo más y he ido a buscar a la ratita. Al final me he traído una porque valorando el espacio que tengo, pero prefiero que ellas dos estén bien a que estén más achuchadas. Entonces os presento a Noa, aunque ahora haré vídeos que es cuando llegó y todavía no tenía nombre, pero se llama Noa y es así en tricolor, tiene marrón, un poquito de marrón, negro y blanco. Bueno, pues ya vive con Sugi, ya se han conocido, ya están bastante bien, ha habido bastante acercamiento, le hemos puesto muchos juguetes y bueno, pues ya está aquí en casa, la peque. Mira Noa, mira qué carita tiene Noa, a ver Noa que te puedan ver la carita, mira, es muy cariñosa, es yo creo que casi más cariñosa que Sugi, Sugi todavía corre mucho más y es más inquieta, esta tiene un mesecito menos que Sugi, Sugi tiene dos meses y veinte días y ella tiene un mes y veinte días, así que se llevan un mesecito de diferencia y bueno, pues aquí está, ya llego a casa y ya se conocen, ya viven juntas, ya hemos hecho los acercamientos y todas esas cosas. Así que cuando las separaba se buscaban, estaban muy nerviosas, se olían y he decidido... Noa, he decidido que vivan juntas. Así que ahora os enseñaré el vídeo cuando llegó, cuando vio por primera vez a Sugi, que todavía os digo, le llamaba la peque porque no tenía nombre y ahora ya está bautizada, se llama Noa, iba a vivir con Sugi en la casita que ya la hemos preparado nueva, con cosas nuevas, con sustrato limpio y todo. Así que con un primer plano sí puedo. De Noa, mirad qué carita tiene, qué preciosa, la verdad que muy bonita, muy bonita. Son un amor, ya os he dicho, no hacen el amago de morder, no son como los hámsters, yo no tengo nada contra los hámsters, pero he tenido hámsters y sé también de lo que hablo y las ratas y los ratones tienen muy mala fama con la cola, pero son una preciosidad. A ver si podéis ver, es que la cara que tiene es tan bonita. Me tiene tan enamorada la carita. Mira, mira, mira esa cara, pero hace un primer plano, cosita. Ay, 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 mire. Es muy chula. Bueno, pues ahora la veréis con Sugi en la nueva casa, jugando, aprendiendo a la rueda, que hoy está aprendiendo a montarse en la rueda. Ella va muy despacito y luego viene Sugi y le empieza a correr como diciendo, mira, esto se hace así. Así que estoy muy contenta y vamos a ver el vídeo que os tengo preparado. ¿Vale? Pues nada, una nueva. Acaba de llegar la nueva ratoncita, que no tiene ni siquiera nombre todavía. He cogido este bidón grande, he puesto un bebedero. Esto es un dado de heno, esto para que se metan, y un palito y poco más, para, bueno, y esta bolita. Y ahora voy a poner a las dos ratoncitas aquí, porque tiene que ser un sitio neutral. La ratoncita ha venido en una cajita todo el viaje y lleva ya dos o tres horas ahí. Y la mía está en su sitio. Entonces voy a ponerlas aquí un rato, vigilando. Depende cómo vea, pues luego cada una volverá a su cajita. Pero es un poco para ver cómo se huelen, se aceptan, y a ver un poco el primer contacto. Así que vamos a ver. Las acabo de meter. Aquí está la peque y ahí dentro está Sugi. Vamos a ver qué hacen. ¿Se sale Sugi de ahí o no sale? Vamos a ver. Vamos a quitar el bebedero para provocar que se vean un poquito. Se huela, pues no se esconden. Ahí están. Vamos a ver. Venga. Ella es más chiquitina, la nueva es más, yo creo que es un poquito más pequeñita. Y Sugi ya está ahí ya más activa. Y vamos a hacer estos acercamientos que se vuelan en sitios neutrales. He puesto un poquito de sustrato que traía la nueva en el viaje. Y un poquito de sustrato de Sugi. Ahí están. Tiene miedo, normal. Sugi ya está más despabilada. La pobre. Está asustada. Está asustada. Bueno, es que quiero poner cosas para esconderse ahora. A Sugi, ¿cómo corre? Tengo que tener cuidado. Mira. Qué chiquitina. Tiene que ser poquito a poco, pero bueno, si no se hacen daño ni nada, pues fenomenal. ¿Vale? Vamos a ponerla ratitos así. Para que se vuelan, estando yo supervisando. Y vamos a ir viendo qué tal. Luego Sugi seguramente volverá a su casa. Y la peque también. A la suya. Cada día las pondremos aquí un ratito. Para que sea neutral. ¿Vale? Bueno. Por ahora el primer contacto ha sido bueno. Se ignoran y luego Sugi se acercan. Está mucho más asustada, claro, ella. Porque después del viaje, de todo, Sugi ella está más suelta ya. Pero bueno, seguiremos viendo cómo van. Yo espero que bien. Tengo muchas esperanzas en que se lleven bien. Porque lo que quiero es que estén juntitas las dos. Así que ahora le voy a poner más cositas. Que no usa Sugi, que las tengo guardadas. Y bueno. Viene a olerla. Uy. Me ha hecho un cómodo, déjame. Pero bueno, todo tiene que ser muy poquito a poco y con calma. Los animales hay que hacer todo con mucha calma. Bueno. Le voy a poner el bebedero. Que seguramente se esconderán. A Sugi le encanta. Pero no le quiero poner muchas cosas para que no se estén escondiendo constantemente. Y se vean. Porque si no, Sugi es una trepadora de cuidado. Bueno, pues vamos a dejar a Peke. A ver si mientras pensamos bien su nombre. Que todavía no lo tengo claro. Y ya está. La Peke también ha comido cuando ha llegado. En su casita que le he montado. Pero bueno. Tenía ganas de que conociera ya a Sugi. Y bueno. Pues poquito a poco. Espero que se lleven bien. Y como las jaulas son grandes. Los recintos estos son grandes. Y donde van a vivir también es grande. Que hay muchas casitas para dormir. Hay columpios. Entonces cada una puede dormir en una casa. No se molestan. Entonces cuando hay sitio. Pues no hay problema. ¿Vale? Siempre que son sitios muy pequeños. Pues es más fácil que haya problemas. Que aquí que... Bueno, en esta no. Pero donde van a estar. Que es como esta. Pero llena de juguetes. Llena de casitas. Llena de camitas. Entonces. Vamos a ver si bebe agüita. Que la Peke no ha... No ha bebido agüita todavía. Comer sí que ha comido. Y bueno. La vamos a dejar aquí unas horitas. Y luego ya cada una que duerma en su casita. Y... Y por la mañana volverán a estar aquí. Y así un poquito a poco. Bueno. Pues nada. Aquí... Uy. Me da un poco de miedo. Me da... Pasa de su guila busca. Y la Peke le da más... Más miedo yo creo. Pero bueno. Poquito a poco. Venga. Vamos a dejarlos... A dejarlas tranquilitas. A ver. A ver. A ver. Vamos a dejarlos... Gracias. Te amo el espagueti. Bueno, pues aquí siguen. Más tranquilitas ya, más espabilada. Ha comido, ha bebido. Tiene ahí unas chuches de zanahoria. Mira, mira, la acróbata. Con muchas ganas de prepararle la jaula nueva. Con todos los juguetes nuevos y meterlas a las dos. Pero por ahora estarán aquí un rato y luego volverán a su casita. Ahí está comiendo el taquito de heno. Ahí está. Bueno, los bocados, ¿qué le das? Y bueno, muy tranquilas las dos. Y mira qué bien come el heno. Los tacos que venían en la jaula. Ahí está. Va muy bien para los dientes. Desgasta y va muy bien. Ahí. Con toda fuerza. Y esta yo creo que se está quedando como dormida. Porque tiene que venir cansada del viaje. Y me ha traído esta mañana. Y bueno, pues los nervios y todo. Pero bueno, las dejamos aquí y ahora cuando las pasemos a su jaulita seguro que cada una se duerme. Y esto lo dejaremos tal cual y mañana seguirán aquí ellas. Un ratito. Las iremos sacando así. Pues nada. A ver si la puedo coger, que la veáis. Mira. Ven pequeñita, ven. Mira. Mira. Es que es súper pequeña. Lo que pasa que en el vídeo no se ve igual. Oye. 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 ¿Qué pasa, cariño? ¿Eh? Uy. Uy. Venga. Baja. Ahí. Muy bien. Pues aquí tengo a Sugi. Hoy otra vez. Que está aquí. ¿Vale? Y aquí están las dos. Que están las dos. Noa. Que ya tiene nombre. Noa y Sugi. Bueno. Pues las he dejado aquí otra vez. Echaros la casa de Sugi como está. Y la vamos a quitar toda. La vamos a limpiar. La vamos a preparar para que no tenga olor de Sugi. Vamos a quitar el sustrato. A desinfectarla con el producto que hice yo de desinfectar. Vamos a limpiar toda la jaula. Con un cepillo de dientes viejo que tengo. La acróbata. Y vamos a preparar toda esta casita. Para que ya puedan empezar a vivir juntas aquí. Y que vamos a quitar todo el olor de Sugi. Para poder meter a Noa y a Sugi. Y que vamos a ver cómo queda la casita. Anda, que los haga pornis también. Bueno. Pues aquí están ellas. Noa está metida en el coco y Sugi fuera. Y vamos a limpiar y a preparar y a desinfectar la casa de Sugi. Vamos allá. Ya hemos sacado todas las cosas. Y ahora estamos con este recogedor y este cepillo que tengo. Y vamos a meter todo el sustrato sucio aquí. Para poner sustrato limpio. Y después vamos a usar el limpiador que hicimos. Que tiene fuego de limón, tiene vinagre de limpieza, tiene agua. Es todo natural. Y lo vamos a desinfectar todo bien. Así que nada. Seguimos aquí vaciando esto. Y ahora volvemos. Hemos echado el desinfectante. Y estamos ahora secándolo bien. Lo que está claro es que los animales necesitan una buena desinfección de todo. La rueda la tengo en remojo con jabón. Y luego le voy a dar con un cepillo de dientes que tengo viejo. Y bueno, lo bueno es que los animales necesitan una limpieza. Ellos viven aquí. Y entonces es importante desinfectarlo bien. Que esté todo limpio. Y ponerle todo el sustrato nuevo. Y no dejar que vivan mucho tiempo. Yo la verdad que a Sugi le cambia cada tres semanas o así. Cuando veo. Igualmente la rueda la suelo sacar antes. Porque hace caca. Y la voy limpiando antes. Pero el sustrato a lo mejor me dura dos o tres semanas. Porque es muy chiquitina. Pero a lo mejor ahora con MOA. Pues tengo que cambiarlo antes. Pero que sobre todo. La higiene es muy importante para los animales. ¿De acuerdo? Ellos siguen por aquí. Ellas los están aquí. Se llevan muy bien. Juegan. Como tienen mucho sitio y muchas cosas. Y ahora en la casita les voy a poner más cosas. Pero claro. Pensar que Sugi tiene un mes más que NOA. NOA tiene un mes y unos 20 días. Y Sugi tiene dos meses y unos 20 días. O sea que justo, justo se llevan un mes. Entonces pues. Pero bueno. Como tienen espacio. Y os digo. Voy a hacerle varias casitas. Varias camitas. Muchos tubos. Muchas cosas. Tienen mucho para jugar. No se van a pelear. Ni por una cama. Ni por jugar. Ni por nada. Entonces pues. Pues está siendo estos días muy bien. Y se están llevando bien. Hay el olor de las dos. Juguetes que han traído las dos. Porque NOA traía sustrato. También lo hemos echado ahí para que huela. A NOA. Y luego pues. El coco y esas cosas. Es de Sugi. Pero por ejemplo. Esto no es de ninguna. Lo he puesto ahora. Para que no huela a ninguna. Y bueno. Van haciendo bien. Y yo mientras. Pues. Limpiando bien esto. Desinfectando. Para luego pasarlas aquí. Con todo limpio. Y con el olor. De las dos. De acuerdo. Venga. Vamos a seguir. Ya tenemos preparado el chalé. Por aquí le hemos puesto un falo. Porque sobre todo a Sugi le encanta trepar. Y entonces. También le hemos puesto este tubo aquí. Porque abajo ya no me cabe. Para que se pueda meter por aquí. Y salir por ahí. Y levantarse ahí. Vamos a ver. Como se lo coge en el tubo. Porque le gusta mucho jugar así. Ahí tienen el bebedero. Que además se pueden meter. Y tienen aquí este. Este puentecito. Que lleva a la otra. Al otro lado donde está la comida. Ahí tienen un tubo. La rueda. Que ya está limpita. La rueda. El dado ese de heno. La escalera está rosa. La camita de Sugi. Porque aquí debajo. Está la camita de Noa. Que le gusta el coco. ¿Vale? Y luego esto. Que también me llegó. De Aliexpress. Que lo pedí. Y también ha llegado ya. Y ahí lo colocamos. Porque tampoco tenemos mucho más sitio. Así que es como un parque de aventuras. Porque necesitan pasárselo muy bien. Ahora les pondré comida nueva. Pero bueno. Ahora se la tiraré. Vamos a ver. Vamos a coger. Ven Sugi. Ven. Ven. Ven aquí. Si te llevo. A Noa después. Va. Sugi. Tú primera. Muy bien. Sugi. Muy bien. Venga. Vamos. Venga. Ahora está un poco que no conoce. Venga. Uy. Te da miedo. Llegó. Venga ahí. Venga. Uy. 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 Muy bien. Muy bien. Ahora para verlos es más complicado porque con todo esto. Venga Noa. Vamos Noa. Aquí está Noa. Venga. Aquí tú también. Muy bien. Hola. Es lo bueno que es lo que hemos hablado, ¿no? Que tengan muchos sitios para jugar, para meterse. Ahora lo van a inspeccionar todo. Entonces están tan ocupadas, entretenidas y mirándolo todo, que tampoco se ponen a pelear ni nada porque hay varias camas, hay juguetes, hay tubos, hay de todo, pues tienen las dos para jugar. Entonces es todo muy divertido y es de lo que se trata, que los animales no tengan comedero, bebedero y sustrato, sino que hay que buscarle otras cosas. Hay cosas muy sencillas como este tubo que es comprado para fontanería, para cuarto de baño. Es decir, hay muchas cosas que les podemos hacer porque todas estas barandas de aquí, todas están hechas con palitos que las he hecho yo. Ponerle un palo aquí atravesado, ponerle algún juguete colgado es algo fácil. Entonces también tengo hecho un juguete con esponja de lufa, que es un cereal que pueden comer y que seguramente se la colgaré aquí, como no tengo rejas, pues a lo mejor le colgaré aquí un juguete de lufa, quiero decir, que tengan muchas cosas, que tengan para divertirse, para pasárselo bien y de eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues Noa está inspeccionando, Lizzie también, ay, Lizzie tengo una cantidad de animales ya, Sugi también porque lo he cambiado todo, aparte del sustrato, los juguetes de sitio, he puesto, pues por ejemplo, el palo con el tubo colgado, he puesto ese puente, entonces son cosas nuevas y está todo colocado de otra manera, ese puente la acaban de ver ahora, este colgado aquí también, entonces, bueno, yo creo que va a ser divertido, su rueda, ya va, ya va a no aprobar la rueda, mírala, y es la primera que se sube la pobre, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien, ahora les pondré comidita nueva, pero sobre todo los animales necesitan higiene y diversión, diversión para que se lo pasen bien, para y estos animales tan chiquitines, con muchas cosas, con cajitas, aunque las rompan, ¿no? Con cajitas, con tubos, tubos de papel del váter, infinidad de cosas, tapones unidos por una cuerda, no sé, hay muchísimas cosas que se les puede poner y ellos se divierten mucho y de eso es lo que se trata, ¿no? De que no sea todo monótono y solo un comedero y un bebedero, porque si no, los pobres cogen una depresión de caballo, así pues, mucha diversión, se llevarán bien, estoy segura, porque no tienen por qué molestarse, cada uno va a su rollo y lo inspeccionan todo y de eso se trata. Así que bueno, pues aquí ya está Noa, investigándolo todo y pasárselo súper bien, por aquí está Sugi, pero ya os digo, se cruzan poco porque tienen un montón de sitios donde mirar. Así que espero que os guste, que os haya dado ideas para vuestros animales y nada, pues sobre todo eso, que tienen aquí una camita que normalmente es la que usa Sugi, esta camita, ¿veis? Ya se ha metido y Noa, pues le gusta mucho el coco y se lo hemos puesto ahí abajo para que tengan cada una su camita. Si por ahora no quieren dormir juntitas, pues nada, cada una tiene su camita y luego un montón de camitas por ahí, los tubos, otro tubo por ahí, o sea que yo creo que, mira esta, no me muerdas ahí, no me muerdas ahí, mira que tiene cosas para hacer, ¿no? Pues hala, ahí voy a poner, ¿veis la rueda? Pues ahí voy a cargarlo de sustrato para que Noa no me intente morder nada. Así que iré a poner palitos de roer también, pero vamos, va donde no debe y mira que tiene cosas. Bueno, pues espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Vuelto solo para deciros, para daros la idea que mira lo que he puesto, tres rollos de papel del váter unidos por silicona caliente, porque hay que tener mucho cuidado donde están las ruedas, porque lo bueno es un tape sin ruedas, pero no tengo y entonces, pues mira, le va a enseñar, le lleva de lista, su viva de lista, pobre. Y a ver si le deja, bueno, entonces he puesto esto para tapar lo que son las, y si quieres roer algo, pues que roa el cartón. ¿Vale? Entonces, ahí va ella. Le encanta la rueda con el pie ese que hicimos para este tipo de jaulas, va genial. Así que en cuanto veáis que tenéis que vigilarlos, en cuanto veáis que pueden roer algo, que les incita a roer algo, pues nada, le ponemos esto así y ya estamos evitando que muerdan el suelo y si quieren roer algo, pues roan el cartón. O sea que ya os digo que hay juguetes súper, súper fáciles, ella pobre quiere, pero enseña viene la otra, mira, a despacito, ya viene, ya viene, ya viene. Tengo que vigilarlo, que claro, le enseña, pero la otra le da miedo. Uy, Noa, venga, Noa, cariño, muy bien. Muy bien, Noa. Ay, mi niña. Ahí está. La rueda la verdad es que les viene muy bien y en estas jaulas que no se pueden acoplar cosas, pues quedan muy bien con estos palitos de madera que venden en los chinos y esto y la silicona y ha quedado muy bien. Se puede quitar fácilmente, la limpio y ya está. Pero bueno, ahí van a probando, ya viene la lista, dirán, mira, si esto es así, muy fácil. Y la pobre se queda ahí. Pero bueno, está muy bien, así que quería daros la idea de eso, de que no me fío y he dejado los de papel del váter ahí. Para que evitar que puedan roer cosas que luego puedan tener salida. Siempre hay que evitar, pues encima de esta rueda también está el puentecito, encima de la otra hay lo gris aquello, en esta está el coco, entonces faltaba solo esta que ya hemos puesto el papel y el váter. Mirad, 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 mirad. Mirad esta como se mete, ¿veis? Como no pesan nada, pues tampoco, ¿veis? Que bien se lo pasan. Bueno, pues de eso se trata, que se lo pasen bien, que estén entretenidas y luego ya pues coman, descansen y irles cambiando. Yo tengo varias cosas que no me caben. Tengo un tren, tengo varias cosas. Y bueno, ir cambiando. Y Noa, pues bueno, poquito a poco va y luego se cansará y se irá a dormir. Pero ella ya va despacito, pero ya va, ya va. Mira, 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 mira. Qué lindas. Bueno, os corto ya porque si no estaría aquí todo el día con los peques, ¿eh? Bueno, pues nada, ahora sí que si era solo para enseñaros que había puesto eso ahí y ya está. Ahora ya tenemos a las dos por aquí y ya está. Le hemos puesto comidita nueva y ala, que se lo pasen bien. Venga, un besito. Chao.